Comí todo el día como un cerdo. No puedo respirar. No debí comerme el postre. Ya estaba satisfecho. Qué bueno. Menos mal que no ha llegado. Hola. ¿Encontraste un lugar donde quedarnos? Ya tenemos donde quedarnos. ¿Dónde? Ahí. La tienda. La maestra dice que quiere verte mañana. ¿Y eso por qué? Porque me saltó de la escuela ayer. Se supone que tú me estás cuidando. Por eso te llamo la maestra. No, no iré a la escuela. No sé de esas cosas. Pero el juez te dijo que cumplieras con tus obligaciones. Maldito sea ese juez. Deja de recordarme al juez todo el tiempo. Toma. ¿Y eso? Tostada. La traje para ti. No has comido nada desde ayer. Debes tener hambre. Toma. No, no seas orgulloso o te morirás de hambre. No te preocupes por mí. Yo ya comí en la escuela. ¿Acaso no me dijiste que no tenías dinero para comer? Un amigo me dio su tostada. ¿Y tú me la trajiste? Es para ti. No seas orgulloso. Come. ¿De qué es? Salchichas con ajo. Come. ¿No te gusta? Ah, espera. No deberías comer sin beber. Es leche. ¿Quieres un poco? No, bebe tú. No te preocupes. Yo no quiero. No. Ya no me gusta la leche. Toma. ¿Te encuentras bien? Sí. No parece que estés bien. ¿Qué tienes? No, vete de aquí. No me mires. Pero, ¿por qué estás vomitando? Creo que me envenenaste. Ve la tienda, ve. No merecía esto por comerme esa tostada. Después de tanto que había comido. No, espera, espera, espera. Dame un poco, me mojaré la cara. No, espera. Listo, ahora sí. Te mojaré la cabeza. No. No, espera. Seguiré remojándote la cabeza. Un poco más. Es suficiente, ya estoy bien. Pon esto en su sitio. Vamos a la tienda. Espera. Recuéstate, usa esto. Con cuidado. Muy bien. Estás temblando mucho. Voy a taparte bien con esto. ¿Todavía tienes frío? ¿Todavía tienes frío? Yo me siento. ¿Qué pasa? Pa. Demir. 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 Demir, abre los ojos, por favor. Demir. Demir. Demir, abre los ojos. Papá se desmayó. ¿Qué? ¿Se desmayó? Ajá. Bien, primero calma, respira. Dime dónde estás. Afuera. Sabes cómo enviar la ubicación por teléfono, ¿verdad? Sí. Bien, envíame la ubicación, voy en camino, no te preocupes. De acuerdo. Oye, ¿con quién estabas hablando? ¿Cuándo? Ah. Llamé a Kandam. No tarda en llegar. ¿Por qué hiciste eso? Tuve que llamar a Kandam. ¿Por qué? Porque me asusté porque te desfallaste. Un desmayo no es para tanto, ¿por qué la llamaste? Para que viniera a verte. ¿Tiene en camino? Sí. ¿Por qué hiciste esto sin preguntarme? Estabas inconsciente. Tienes que descansar. Vendrá ahora, ¿cuánto tardará? No sé, pronto. ¿Por qué haces esto? No te muevas, tienes que descansar. No te quedes aquí, mejor vete. ¿Por qué no quieres que me quede contigo? Porque no es necesario, ya estoy bien. Encima, me harás pasar una vergüenza. No debiste llamarla. Tranquilo, ¿te sientes mejor? Estoy bien. ¿Y tu estómago? Estoy bien. ¿Qué pasa? Kandam. Tranquila, aquí estoy, no te preocupes, señor Kandam. Señorita, Kandam. Por favor, siéntese. Estoy bien, estoy bien, no se preocupe. ¿De verdad se siente bien? Por favor, disculpe la molestia. Se asustó mucho y decidió llamarla, pero ya estoy mejor. ¿Estás seguro? Se golpeó muy fuerte en la cabeza y eso podría causar un trauma cerebral o náuseas o algo así. No, 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 no es por eso, creo que me intoxiqué con leche, pero ahora estoy bien. Leche. Pero, ¿no es normal que te hayas desmayado? Sí, puede ser, pero no me desmayé, querida, solo me sentí un poco mareado. No, 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 no.